Escabelo, no drama, homie, Alka Cada mañana al despertar, yo siempre me acuerdo de ti Todos los días quiero yo contigo hablar Dime lo que tengo que hacer Si yo no te quiero fallar ni una vez más Hace mucho tiempo que yo te pedí Que no dejaras de amarme, no dejaras de amarme Todas las mañanas me postro ante ti Yo solo quiero buscarte, solo quiero buscarte Que no dejaras de amarme, solo quiero buscarte Como quiero encontrarte Me llevo hacia otra parte, tú eres la inspiración, el motivo de mi canción ¿Dónde más encontraría una fuente de vida? Yo solo tú tienes la llave, que mi corazón abre Y aunque el mundo se acabe, tu amor es inagotable Antes que el sol salga, tú me esperas cada día, así que yo vendré a buscarte Quiero encontrar tu sonrisa, quiero encontrar tu sonrisa Solo quiero buscarte, solo quiero buscarte La gente pesa, pero tú miras el corazón Pero tú conoces mi interior Nadie a ti te quiere, como yo te quiero Que todos se enteren, tú eres lo primero ¿Quién podría pararme si tú eres eterno? Si puedo encontrarte, que yo no te suelto Hace mucho tiempo que yo te pedí Que no dejaras de amarme, no dejaras de amarme Todas las mañanas me postrán de ti Yo solo quiero buscarte, solo quiero buscarte Yo caminaba sin rumbo, ahora pude encontrarte Escabelo o mi alca, no drama No drama